Estados Unidos se ha mostrado en apariencia vacilante en torno al tema haitiano y ese va y ven que usted ve de la no tanto de la ONU sino de países como Canadá tiene un referente guía que es Estados Unidos nada de lo que dice Canadá en ese tema sale de manera autónoma el tema haitiano es un tema consensuado con Estados Unidos y para ser todavía más específico con el Pentágono pero ahora se ha dado un giro inesperado por todos un giro que nadie veía venir ni en sueños y es la petición que hace Estados Unidos oigan para que para que China y ellos entiéndase los norteamericanos se encarguen de Haití esto es tan inesperado que hay que somatizarlo y reflexionar para saber por dónde van los tiros de esta petición de Estados Unidos ahora bien a mente que la misma trae incertidumbre si hay algo que no se ha dicho pero que está ocurriendo y pone las cosas más claras ya yo he hablado de que las armas que tenía o que tiene barbecue le llegan de Estados Unidos esto admitido por el propio Estados Unidos pero yo he dicho esas armas salen con conocimiento de porque no es posible que barbecue logre timar a los organismos norteamericanos de inteligencia si salen esas armas de allá y llegan a Haití es con el consentimiento de ellos ahora bien una vez barbecue tenía esas armas en sus manos qué fue lo que pasó obvio señores barbecue un ex policía con armas sofisticadas en sus manos se vio con más poder del que tenía hasta el momento justo antes de llegar las benditas armas barbecue comenzó a capitalizar ese poder y comenzó a trabajar con los plutócratas de Haití que a diferencia por ejemplo de los de República Dominicana los de Haití no tienen que ver para mandar a despachar todo a través de la violencia a diferencia de la élite dominicana los empresarios que si tienen problemas contigo quizás te quiebran quizás hablen contigo no pero la violencia como tal y sobre todo la violencia para comprometerte físicamente es el último oigan bien el último del último del último recurso pero en Haití no es así la plutocracia haitiana tiene sus manos rojas del líquido aquel tiene sus manos manchadas porque es una plutocracia que aunque sean blanquitos también opera con el código de la violencia miren por ejemplo el caso de del candidato presidencial al cual le quitaron recientemente la vida en Petionville que los medios de comunicación hablan de que a Eric Jean-Baptiste el candidato de las elecciones en las que ganó y yo digo no pero es que esa noticia no está diciendo nada porque si él vive en Petionville ahí solamente vive la gente rica de Haití no políticos ese señor con toda seguridad es un empresario enganchado político porque en Haití un país donde en unas elecciones van a participar 49 candidatos usted está oyendo qué locura en unas elecciones presidenciales participan 49 candidatos haití siendo haití haití simple pero ese señor era más empresario que político y por eso vivía en una de las más exclusivas regiones de Petionville pero a Petionville no me diga usted a mí que las pandillas entran así por así cuando el principal pandillero o bandolero de Haití hace negocios con esa plutocracia a qué voy con todo esto a que a ese hombre lo mandaron a desaparecer con el consentimiento de esas grandes familias y por eso entraron a Petionville y ahí se cumple lo que dije de que esa plutocracia tiene sus manos manchadas del líquido rojo porque esa plutocracia usa el código de la violencia para resolver sus diferencias y por qué es importante traer esto al vuelo de cara a lo que dije al principio de este giro inesperado que ha dado el asunto de invitar a China y que la iniciativa la toma nada más y nada menos que el propio Estados Unidos señores esa plutocracia haitiana y esas bandas tienen un elemento en común están operando de su cuenta están operando de manera autónoma y ahí es donde radica el problema no están siguiendo el libreto a razón de qué o para qué el gobierno norteamericano armó a barbequeo al mismo tiempo que Canadá arma al gobierno están armando ambos bandos para qué bueno yo no voy a querer ser pretencioso y voy a ser digamos voy a ser precavido y diré no sé voy a esperar pero el gobierno norteamericano ustedes están viendo por dónde va el asunto pero ahora Estados Unidos invita a China a que armen un asunto en conjunto para entrar en Haití cuando Estados Unidos no quiere que China ocupe terreno pero qué tiene que ver todo esto me refiero a la élite operando por su cuenta miren esa élite le está pagando a esas pandillas para que creen de manera artificial una escasez de combustible provocar con esto que el combustible suba de precio pero en esa misma línea hay bienes de consumo que también han escalado su precio entiéndase que estas pandillas están creando una crisis económica de la cual se están beneficiando estas familias pero ese negocio está operando solamente para ellos independientemente del plan que tuviese Estados Unidos con la con con las bandas haitianas amén de eso gente como barbecue lo que ha hecho es sacarle provecho particular a eso no sería la primera vez que Estados Unidos busca o contacta a un elemento insurgente y lo pone a pichar su juego y este termina termina revelándose le pasó en Afganistán pasó en Panamá no llega no recuerden lo mismo pasó también en Irak con el hombre aquel que terminó colgado Sadán ya ustedes saben si ese mismo no es la primera vez y por lo visto le ha vuelto a ocurrir con barbecue barbecue está de su cuenta pero los empresarios haitianos no tienen Dios porque usted dirá el empresario dominicano solo le importa el dinero sí pero el empresario dominicano tiene una visión macro que viaja en conjunto él hace negocios aquí el empresario dominicano no tiene en mente hacer algo indebido en suelo norteamericano el empresario dominicano le tiene miedo a eso a un negocio mal o malo oscuro que se haga en suelo norteamericano sé por qué se los digo el empresario haitiano no tiene que ver con eso él le da para allá algo hicieron esos empresarios y barbecue o las bandas que desafinaron y se salieron del libreto y lo que sigue ya es una opinión arriesgada la impresión que tengo es que ahora van por barbecue china se manifestó contra eeuu en el consejo de seguridad en torno al tema haitiano y le exigió a eeuu que pusiese a las bandas en cintura y la lectura que yo le di a esa petición insólita en el consejo de seguridad es que china le envió el mensaje claro a eeuu de que sabemos que esas bandas están actuando o tienen poder por ustedes por las armas que ustedes le dieron pero esas bandas se les han salido de control hagan algo con ellas esa fue la lectura que le di yo a esa insólita petición de china en el consejo de seguridad porque a razón de que china viene a exigir eeuu que ponga en orden esas bandas a no ser de que china entienda que eeuu tiene algún tipo de responsabilidad con las mismas y ahora entonces para hacer de todo un chiste los gringos le dicen a los chinos vengan pero no vengan ustedes también que yo no puedo solo vengan y ayúdenme con 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 estos locos que los armé yo esa es la lectura que le doy a esa petición inesperada de eeuu otra mucho más arriesgada es pensar bueno y esto ya es un asunto muy mío de verdad es como decir eh mis amigos cerca pero el enemigo más cerca a china yo lo quiero aquí justo al lado mío de todas formas vamos a ver cómo evolucionan las cosas lo que sí está claro es que van por barbecue eso sí que lo tengo claro que desafinó no sería la primera vez ejemplos históricos de sobra hay de guerrilleros políticos etcétera que son bueno que son empoderados armados hasta los dientes por eeuu y después esos mismos elementos terminan usando esas armas contra el propio imperio ha ocurrido tantas veces que en verdad entiendo que eeuu no debería volver a utilizar esa estrategia si estás en eeuu o cualquier parte del mundo eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande conociendo o revisitando lugares de antaño llama o escribe ahora mismo a viaja tours porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hotel hoteles o actividades de ocio también si vienes a celebrar una actividad personal como una boda un cumpleaños puedes contar con viaja tours el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti lo de don está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores una persona se ganó 25 millones en lo de don y esto fue el martes 25 de octubre a las 10 25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en puerto plata atención gente de puerto plata la agencia 01 31 04 ahí fue donde se se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en puerto plata está el ganador de los 25 millones de lote 2 farmacia médica gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30 por ciento de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás farmacia médica gbc eres dominicano puedes contar con ella estamos activos en todas nuestras plataformas el otro canal de aneo y santos que es este impolíticamente correcto el otro canal de aneo y santos y terradar 3.0 lo dije dos veces y al otro canal el otro canal impolíticamente correcto terradar y donde se cae el show donde se cae el show cuatro canales de youtube síganos en todos y también estamos en el programa de radio mientras tanto radio con mario herrera y angeli moreno por escape 88.9 de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes se retransmite en vivo también por el canal 47 y se retransmite a las 7 de la mañana del otro día mientras tanto radio seguimos creciendo gracias a la atención que tú le prestas al trabajo que hacemos día a día gracias a todos… a a a a a a Gracias por ver el video.